Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Buenos días mis queridos alumnitos, mis corazoncitos chiquitos de primer grado En esta ocasión nuevamente estamos conmigo, con su unificón para seguir por el curso de comunicación En esta ocasión vamos a hacer un tema importantísimo importantísimo y que se llama el acento y la sílaba tónica ¿Sí? En primer lugar tú dirás qué significa el acento, mis ¿Qué es el acento? Mis, primera vez que escucho esa palabra Bien, el acento es la fuerza que le damos a una sílaba dentro de una palabra ¿Has visto? Las palabras están compuestas de sílabas, ¿verdad? Y una de ellas tiene mayor fuerza en nuestra voz Las otras un poco menos Esa sílaba que suena más fuerte se llama sílaba tónica Y la fuerza que le damos a esa sílaba se llama acento Dentro de un rato, vamos a ver, dentro de un momento, vamos a ver que también hay diferentes tipos de acento Es decir, diferentes formas de representar la fuerza que le damos a una sílaba Muy bien, vamos a ver aquí en nuestra pizarra, como pueden ver que está ataviada con los colores de nuestra patria ¿No? Nuestra bandera y nuestra escarapera, nuestros símbolos patria por el mes de julio Muy bien, bien Acá tenemos Bo Lo que tú ves aquí en esta pizarra van a ser las sílabas que van a tener mayor fuerza Entonces, ¿qué palabra yo puedo decir con mayor fuerza que empiece con Bo? Yo escogí para todos ustedes la palabra BOTE ¿Has visto? BOTE Ahí está Y como es la sílaba Bo, la que tiene mayor fuerza Entonces, yo la he puesto con unas letras más grandes para que tú la puedas distinguir Entonces, cuando tú digas esta palabra, vas a decir BOTE Porque estamos tratando, hablando de una vaca, de un medio de comunicación para navegar sobre el río, ¿verdad? O sobre una laguna Muy bien Ahora, ¿qué palabra podemos nosotros pronunciar que su mayor fuerza sea I? Hay varias, hay muchas Yo escogí para ti, hijo Déjame como H, también hijo, ¿verdad? Entonces, tenemos hijo Perfecto Muy bien Acá nos estamos notando que estamos en la presencia de nuestro payasito colorado, ¿sí? ¿No? ¿Cómo está el payasito? Él está muy atento mirándonos a ustedes y también escuchando la frase Bien, ahora, ¿qué palabra podemos decir con mayor fuerza de voz? Un poquito más acá Con mayor fuerza es la que comience con G Acá tú estás observando que aquí dice G, U, E Esto se pronuncia G Obviamente, guerra, ¿no? Entonces, ya nosotros estamos Ahí está Guerra La G, U, E se pronuncia G Y tiene mayor fuerza de voz Guerra Muy bien, continuamos Continuamos dándole fuerzas a nuestro sílabo, ¿sí? Bien A ver, aquí He puesto un espacio vacío acá Y un espacio vacío acá ¿Qué palabra nosotros podemos decir con mayor fuerza en el medio? Yo escogí para ti Abeja A Mira tú B J Eso Muy bien, chicos La abeja La abeja ¿No es cierto? Entonces, nosotros le damos Abeja Abeja ¿Viste cómo la mayor fuerza de voz está en la B? Muy bien Ahora, ¿qué palabra podemos nosotros? No ¿Qué palabra podemos formar con la primera sílaba? Fa ¿No? Que tenga mayor fuerza de voz Yo voy a bajar un poquito más Vamos a bajar un poquito más nuestra sílaba Y Ven por acá Pellecito colorado Y Hay un nombre muy bonito Muy bonito Muy bonito para ustedes Que yo les presento Que se llama Fátima ¡Uy! Fátima Pero esta palabra Esta palabra Lleva Una rayita Y eso es lo que yo te voy a explicar Ahorita ¿Qué significa esta rayita Que yo he puesto acá? ¿Sabes cómo se llama esa rayita? Se llama Tilde Es una rayita Que también se coloca en algunas palabras Perdón Algunas sílabas O algunas palabras Cuya sílaba Tiene el acento Tiene la fuerza de voz más fuerte Tiene la mayor fuerza de voz ¿Sí? La mayor fuerza de voz Entonces tú Poco a poco vas a ir conociendo ¿Qué palabras tienen? Tilde ¿No? Y ya tú aquí Por ejemplo Ya debes de saber Que esta es la sílaba Última sílaba ¿No? La penúltima Esto ya vamos a ir aprendiendo Poco a poco Y esta es la antepenúltima sílaba Más adelante Cuando Terminemos el año Tú vas a saber Que todas las palabras Que tengan en la antepenúltima sílaba Todas llevan tilde ¿Sí? Esas son unas palabras especiales Que nuevamente vamos a decir Muy bien Ahí tenemos Fátima Y Fátima lleva tilde Acabamos conociendo Una palabra Que lleva tilde ¿Verdad? Hay muchas Hay muchas que llevan tilde Muy bien Acá tenemos Una palabra Que se va a formar Con Go Uy Seguramente tú me estás diciendo Goma Sí Es verdad También goma puede ser ¿Sí? Go También puede ser Pero yo Para esta ocasión Para mis niños Mis corazones chiquitos De primer grado He escogido Una palabra con tilde Que viene a ser Gómez Es decir Un apellido A ver Vamos a poner Gómez Y Gómez Lleva tilde ¿Sí? Vamos a ponerle la tilde En go Es una palabra Que lleva tilde ¿Sí? Aparte Que está indicando Que eres la mayor fuerza De voz Muy bien Y una palabra Que tenga El inicio fe La fuerza en la fe A ver Felipe No Felipe no es La Sería Femur Femur Qué bonita Esa palabra Que lo hemos visto En el curso de CTA ¿Verdad? En los huesos Entonces tenemos Femur Es el hueso De la pierna El hueso De la pierna Esta parte de acá El hueso más grande Es Femur Y este Este Esta palabra Lleva Tilde Muy bien Mis queridos Amores chiquitos Nosotros ya estamos Muy bien avisados En este tema Del acento Y la sílaba tónica A continuación Nosotros aquí En nuestro libro De área Leeremos Como pueden observar El acento Y la sílaba tónica Y hay una lectura ¿No? La lectura que trata De una familia Que se va de compras Ah, qué bonito Tú lo vas a leer Con mucho cuidado ¿Sí? Y también vas a repasar En este caso Que es el acento O sea, la acentuación Y lo que es la tira Acá está muy bien Aplicar un libro De ¿Sí? En tu libro de área Ahí vamos a leer Lo que dice aquí Verónica va de compras Verónica Si tú observas Cada palabra Vas a observar Que en algunas Tiene tilde Y en ahora En el título Verónica ¿Viste? Como tiene su tilde Y así cuidadosamente Mi querido Mi querido niño De primer grado Tú vas a En el libro de área Vas a ir leyendo Con mucho cuidado Ahí tienes la palabra Sábado ¿Sí? Tiene la Jabón Tilde La O De Azúcar Tilde Entonces ya van Tres palabras Que llevan tilde Y más aquí En la parte inferior Dice La tilde Es una rayita Oblicua Que se coloca Solo en las vocales Ahí está Solo en las vocales Muy bien ¿Sí? Y se usa En algunas palabras Para señalar La sílaba tónica Efectivamente ¿Sí? Las demás palabras Que he escrito yo Son las sílabas Átonas Es decir Las que tienen Menor fuerza De voz Repetimos La sílaba tónica Tiene la mayor Fuerza de voz La sílaba Átona Átona Tiene la menor Fuerza de voz Son las demás Muy bien Para Para terminar Ya nuestra Nuestra clasecita Tan bonita ¿Sí? Tenemos nuestro libro De actividades En nuestro libro De actividades Está bien definida La sílaba tónica Que es la sílaba Con mayor fuerza De voz O acento Aquí vas a identificar Y vas a colorear La sílaba tónica ¿Sí? Estamos en la página Ciento Treinta y tres Reconoce también La sílaba tónica La encierras ¿No? Y luego escribe Una palabra nueva Por cada Muy bien Y así Luego escribe Dos oraciones Con estas palabras Nuevas Muy bien Mis queridos estudiantes Muy avisados Ustedes En su libro De actividades Y en sus libros De actividades Muy bien Que Dios los bendiga Mucho Que ustedes puedan Este Terminar ¿No? Su clase Con mucho entusiasmo Y con mucho amor Nos vemos chicos Hasta la próxima The leaders of today Tomorrow and forever And then ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.